hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo review más en el cual les comento y les muestro uno de mis autos tie cats y en esta ocasión vamos a revisar otro más que de la marca hot wheels y en esta ocasión se trata de un bus así es un autobús y bueno en esta ocasión se trata de un autobús ficticio de la marca hot wheels y se trata en esta ocasión de el eint fair versión hot wheels bueno acá pueden ver a este vehículo como yo ya les dije este es un autobús cuyo nombre es eint fair y bueno como yo ya le dije es un autobús fit o sea es un autobús ficticio de la marca hot wheels precisamente y bueno bueno podemos ver bueno podemos ver que entre entre los detalles bueno podemos ver que es de color amarillo precisamente con toques en con toques de color gris con toques en color naranja blanco negro como ustedes pueden apreciar y bueno bueno podemos ver entre sus detalles bueno acá podemos ver los 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 ventiladores para los pasajeros de acá situado en el techo de este autobús bueno podemos ver entre más detalles bueno podemos ver bueno podemos ver que en su parte frontal podemos ver que tiene simuladas simulados sus faros y podemos ver que y podemos ver que tiene montado en la parte en la bicicleta precisamente en la bicicleta precisamente en la bicicleta precisamente y podemos ver que tiene dos limpia parabrisas situados casi juntos en el parabrisas y bueno bueno podemos ver que en el letrero digital bueno si se enfoca bien está bien está esta cámara podemos ver que el bueno espero que enfoque bien si ahí está enfocando mejor podemos ver que el letrero digital dice jota no h w d d e s c tr como ustedes pueden apreciar eso dice en el letrero digital bueno bueno podemos ver bueno podemos ver que el podemos ver que el letrero el letrero de el letrero de la del costado dice el segundo precisamente una ciudad ficticia bueno podemos ver que dice también chadul 68 acá podemos ver que acá tiene el logo de hot wheels y bueno podemos ver que podemos ver que tiene un un nombre que no tengo ni idea que será bueno podemos ver que dice hot wheels airlines que quiere decir aerolínea hot wheels una empresa ficticia obviamente podemos ver que sus llantas son de color de color gris precisamente y hacia adentro se pueden ver los detalles de la sección interior como son los asientos de los pasajeros así como también el asientos del conductor y bueno podemos ver que acá está simulado precisamente el motor de este de este autobús y podemos ver que están simulados también las luces las luces posteriores de este mismo bus muy muy bonito este 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 autobús y bueno bueno podemos ver que bueno podemos ver que las las cuatro ruedas de mi autobús hacen que se pueda mover perfectamente y libremente pueden girar ya que no lo compré como producto segunda mano lo compré con caja incluida de hecho no lo compré viejo y bueno y bueno finalmente para recomendarlo se lo recomendarlo se lo recomiendo a todos los fanáticos como yo de la marca hot wheels y a los fanáticos y bueno a los fanáticos bueno a los fanáticos de de cualquier otra marca de autitos diecats también se lo recomiendo 100% y bueno también quería decirles que este este bus bueno como yo ya les dije al principio como yo ya les dije quiero decir recién ahora este lo compré este lo compré como no lo compré como producto segunda mano sino que como un producto nuevo con caja incluida lo compré en el persa bio bio no me acuerdo bien cuánto me costó pero me costó bien barato este 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 autobús y bueno y me encantó mucho cuando lo vi por primera vez lo vi por primera vez en el momento en que lo compré y me enamoré y por eso decidí comprarlo y bueno y con esto finalmente doy por finalizado este vídeo review recuerden por favor cuando vean este vídeo comentar suscribirse a mi canal tf coyote f1 dar su me gusta activar la campanita de las notificaciones y compartirlo como todos mis propios video reviews y con esto cierro este vídeo adiós que me fuera chao